Juego. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a jugar? No a practicar en un evento deportivo organizado, sino simplemente a jugar. A correr por la playa, a inflar globos con la brisa, a soltar y hacer algo total y completamente frívolo. Si eres como la mayoría de los adultos, hará bastante tiempo. Uno de los muchos motivos por los que dejamos de jugar es el de que no parece algo digno de una persona madura. Otro motivo para algunas personas es el de que el juego no parece santo. Después de todo, compara el número de veces que has visto un cuadro de Jesús o María rezando con las veces que has visto un cuadro de alguno de ellos jugando. La diferencia se aproxima a 10.000 contra 0. Aunque sea cierto que no tenemos documentos directos que hablen de Jesús o María jugando realmente, ¿Qué crees que sucedió en los banquetes nupciales en su tiempo? A modo de arranque, habría cantado, bailado, buena comida, buen vino, al menos en una boda. Aunque Jesús ciertamente no está condonando el infantilismo, está diciendo que necesitamos darnos permiso a nosotros mismos para ver la vida a través de los ojos de un niño. Parece celebrar las maravillas de la creación. Y sí, para jugar. ¿Cuándo fue la última vez que salí a jugar? Si pudiera pedirle a alguien que jugase conmigo, ¿a quién le diría? Sé cuándo trabajar, pero también sé cuándo jugar. Amén. 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 Amén.